Hola a todos, hoy vamos a hacer llaveros de acrílico totalmente personalizados con vinil y resina UV gracias al patrocinador de este vídeo Resin Pro recuerden que todos los materiales utilizados en este vídeo se los dejaré abajito en la cajita de descripción así que comencemos lo primero que vamos a hacer es un círculo el cual lo vamos a utilizar como base para colocar los demás elementos en este caso utilizaré un osito panda y un lobo que irá a juego con el nombre en la parte de atrás una vez que tengamos todas las figuritas que deseamos las mandaremos a recortar a nuestra máquina de corte para ello he seleccionado cuatro tipos de colores de vinilo para combinarlos entre sí recuerden que podemos colocar los colores de vinil por separado en la máquina o colocar justamente los trocitos que necesitemos yo lo hago con las láminas por separado porque me parece un poco más fácil aparte de las figuras recortadas en vinil vamos a utilizar el plástico transparente transportador y por supuesto los dos discos de acrílico lo primerito que vamos a hacer es quitar el plástico protector del disco de acrílico con cuidado iremos quitando los excesos de vinil o pelando el diseño hasta que nos quede totalmente limpio esta parte hay que hacerla con mucha paciencia y cuidado para que no se nos muevan las piecitas también nos podemos ayudar con una pinza u otro objeto que se nos haga más fácil el trabajo repetimos el proceso una y otra vez con todas las piezas que tengamos una vez limpia todas las piezas colocaremos el plástico transportador a cada una de ellas frotaremos un poquito para que se adhiera mucho mejor el vinilo al transportador retiramos la pieza del papel base y luego lo colocaremos más o menos en el centro de nuestro disco acrílico esta parte hay que hacerla con mucho cuidado para que no nos quede chueco yo me ayudo mucho de los cuadritos o los circulitos guías que tiene mi tapete de corte vamos a repetir el mismo proceso una y otra vez para la cara principal de cada uno de los discos de acrílico para que no se mueva el disco de acrílico en el tapete de corte siempre lo aseguro con cuatro trocitos de cinta de papel o masking tape ya que si no lo hago el disco suele moverse y pegó muy mal la pieza también debemos de frotar muy bien para que el vinilo se adhiera al acrílico y luego poder retirar el transportador para darle color protección y brillo utilizaré los productos de resin pro en un tapete de silicona colocaré un poquito de resina UV más un poquito de purpurina en color blanco y unas gotitas de colorante líquido en blanco mezclaremos muy bien estos tres ingredientes luego aplicaré una capita bien delgadita en la parte de atrás del círculo de acrílico con un pincelito de silicona esparciré muy bien hasta que me guste como se vea con un mechero o una pistola de calor trataremos de explotar la mayor cantidad de burbujas rápidamente lo colocamos en la lámpara UV unos cuantos minutos hasta que se seque muy bien la resina ahora toca volver a colocar otro trocito de vinil esta vez con un nombre o una inicial en esta parte se hace un poquito más complicado porque no podemos ver el círculo de nuestro tapete de corte y es posible que nos quede un poquito chueco retiramos el plástico transportador con mucho cuidado ahora vamos a proteger y darle brillo a toda esta pieza y para ello vamos a darle una capita por delante y por detrás con resina UV yo aplico la resina poco a poco y voy rellenando según me va faltando así evito que no se desborde por las orichas para darle un toquecito extra he agregado unas cuantas estrellitas recuerden hacer este trabajo en un lugar bien ventilado y de lo posible libre de polvo y pelusa para que si les llega a caer una de esas pelusitas feas se les va a quedar incrustado en la resina y a veces no nos damos cuenta de ello para el segundo llavero del lobito vamos a repetir el mismo proceso que el del pandita por si me lo preguntan para darle color a la base del acrílico también podemos utilizar lo mismo vinil lo que pasa que a mí no me gusta porque no se ve las capitas de cada una de las piezas que hemos colocado y por esto no se aprecia muy bien el efecto 3D en nuestras piezas de resina a diferencia del llavero de pandita en este voy a colocar la inicial en grande y luego el nombre en el centro si te está gustando el vídeo y lo que hago no olvides dejarme tu dedito arriba compartir el vídeo y suscribirte al canal para ver más ideas como esta en algunos casos suelen aparecer algunas burbujas y no podemos evitarlo porque a veces lo hacen en la lámpara uve cuando se está secando si nos pasa eso a veces podemos desmontar el proyecto y volver a trabajar o rescatarlo en otros casos no podemos hacer nada y tendremos que volver a empezar desde cero ya para finalizar le damos la última capita de resina y lo ponemos a curar en la lámpara uve y colocar el llavero con un pequeño ornamento o un pompón o lo que nos guste yo normalmente a las anillas en el primer eslabón le pongo una gotita de resina y luego la pasa por la lámpara uve esto para evitar que se desprenda o se salga el llavero sin que nos demos cuenta a ambos llaveros como decoración extra les he colocado una pequeña figurita hecha de resina epoxi si tienen dudas preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto les responderé recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación de que he subido un nuevo vídeo y así no perderte nada en el canal hasta aquí la manualidad de hoy esperando que les haya gustado ahora sí me despido y espero verlos en el próximo vídeo desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón gracias por mirarme y hasta la próxima bye adiós chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.